Vente conmigo Sin ser feliz El mundo que se afana Que vive sin saber Que sin amor no es nada Vente, vente conmigo No te separes nunca de mí Deja, deja a la gente Que va y que viene Sin ser feliz El mundo que hoy te aclama Que ayer te sonreía Mañana te difama No, no pienses más Ay, no vivirás No hay que olvidar Vente, vente conmigo No te separes nunca de mí Deja, deja a la gente Que va y que viene Que va y que viene Sin ser feliz No lo pienses más Ah, no vivirás Ah, no vivirás Una eternidad 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 Yo no sé por qué Yo no sé por qué Siento tanto amor por ti Yo no sé por qué será Esta es la verdad Pues está Yo no sé por qué Pensando en otro Yo no sé por qué Ya no lo tienes Yo no sé por qué Yo no sé por qué Tanto tiempo malgasté Todo, todo lo perdí Pensando en ti Pues está Yo no sé por qué Pensando en otro Yo no sé por qué Ya no lo tienes Yo no sé por qué Voy a olvidarme ya de ti Tú no te mereces mi perdón Tú no te mereces mi perdón Yo no sé por qué Pensando en otro Yo no sé por qué Ya no lo tienes Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Pensando en otro Yo no sé por qué Ya no lo tienes Ya no lo tienes Yo no sé por qué Yo no sé por qué Ya no lo tienes Yo no sé por qué Ya no lo tienes Pensando en otro Yo no sé por qué Pensando en otro Ya no lo tienes Yo no sé por qué Pensando en otro Yo no sé por qué Pensando en otro Yo no sé por qué Pensando en otro Pensando en otro ¡Suscríbete al canal! Porque tú nunca sentiste, porque tú nunca sufriste, porque tú nunca lloraste. De amor, de amor, de amor, tú llamaste a mi puerta. No tuviste respuesta, porque tú nunca sufriste, amarme como debiste, llorando como me viste. De amor, de amor, de amor. Tú llamaste a mi puerta, no tuviste respuesta. No llamarás mi corazón, no te abrirá. Tú llamaste a mi puerta, no tuviste respuesta. Tú llamaste a mi puerta, llamaste a mi puerta. No tuviste respuesta, porque siempre fuiste una mujer fría, indiferente, incapaz de amor y sentir. Por esto no tuviste respuesta, no tuviste respuesta, no tuviste respuesta. Sé que en esta noche, sé que en esta noche tendré decisión. Ya nada me importa, ya nada me importa, ya nada me importa, y busco tu amor. Cuántas veces he pensado en ti, que sí, que no, y nada más. Siempre llego por la duda fui, y no te supe comprender. Esta noche me decido al fin, y no me importa que busquen tu amor. Si algún otro se interpone hoy, si algún otro se interpone hoy, a mi amor le toca el sentir. Sé que en esta noche, sé que en esta noche tendré decisión. Ya nada me importa, ya nada me importa, y busco tu amor. Casi siempre te ha faltado fe, sufrí por mí, no quieres ya. Esta noche me decido y voy a demostrarte mi pasión. Si me lanzo por entero tú, pon de tu parte un poco también. Y si hay otros en tu vida, ay, callaré y tú te creerás. Sé que en esta noche, sé que en esta noche tendré decisión. Ya nada me importa, ya nada me importa, y busco tu amor. Casi siempre te ha faltado fe, sufrí por mí, no quieres ya. Esta noche me decido y voy a demostrarte mi pasión. Si me lanzo por entero tú, pon de tu parte un poco también. Y si hay otros en tu vida, ay, callaré y tú te creerás. Sé que en esta noche, sé que en esta noche tendré decisión. Ya nada me importa, ya nada me importa, y busco tu amor. Sé que en esta noche, sé que en esta noche tendré decisión. Ya nada me importa, ya nada me importa, y busco tu amor. Y tú decidirás, y tú decidirás, y tú decidirás.